¿Cuál es la visión que tiene el gobierno? La verdad es que lo que hemos hecho es plantear razones, argumentos, explicar las consecuencias de los artículos que están incluidos dentro del recurso de referéndum, hacer referencia a consecuencias que son palpables, que son hechos, que se están viviendo en la realidad hoy en esta crisis que vive el país. Y lo que nosotros sí evidenciamos y podemos decir con claridad, poniendo ejemplos, es que el gobierno está sembrando miedo en relación a este tema. Cuando se dice, por ejemplo, que se van a abrir las cárceles, cuando se dice que no se va a poder vivir en Uruguay por los problemas de inseguridad que se van a generar si se anulan estos artículos, lo que se está haciendo es impundir miedo a la sociedad. Y cuando el principal argumento de alguien para defender algo es el miedo, es porque no tiene argumentos sólidos para poder discutir. O si los tiene no los quiere decir, porque seguramente tengan que ver con defender intereses que son demasiado minoritarios y que no son coincidentes con lo de la mayoría de la sociedad. La realidad es que el gobierno, cuando nosotros impulsamos la recolección de firmas, nos dijo que no queremos debatir, no vamos a debatir porque no queremos que sea visible esta campaña. El doctor Sanguinetti, que hoy sale espantado a hacer referencia a la consigna de la campaña, nos dijo que estábamos haciendo gimnasia, que íbamos a fracasar con la recolección de firmas. Y después nos dijo que estábamos haciendo un operativo de desestabilización. Hoy dice que respeta el referéndum, que lo que hicimos fue un camino democrático y que no somos demócratas por la consigna que usamos. Realmente uno no para de sorprenderse con los recursos que está utilizando la coalición de gobierno para no dar el debate de fondo sobre una ley que impulsó, que se votó entre gallos y medianoches en 90 días en el medio de la pandemia, cuando las urgencias que vivía nuestro pueblo no tenían nada que ver con las cosas que están contenidas en esa ley. Y que además tiene enormes contradicciones, como decirnos que es una ley para generar más seguridad pública y permitir que se hagan transacciones de hasta 100.000 dólares en efectivo, cuando se sabe que ese tipo de transacciones no controladas son caldo de cultivo para el lavado de activos y por ende para el narcotráfico que genera inseguridad. Esas contradicciones son las que tiene que explicar el gobierno, que es el que impulsó la ley, que ahora se ve obligado a debatir porque el pueblo uruguayo recolectó casi 800.000 firmas para llevar al referéndum estos artículos. ¿Qué vale la pena hacer del desarrollo que ha tenido el gobierno hasta el momento? Más allá de que estuvo marcado por la pandemia y que siempre sale ese discurso. Sí, lo primero que quiero decir es que la situación de pandemia es una situación que afectó a todo el mundo y a toda la región. Nosotros no la desconocemos. Sabemos que tuvo consecuencias, pero las decisiones que tomó este gobierno sobre la política salarial, sobre el gasto público, no fueron decisiones tomadas por la pandemia. Es decir, la pérdida de salario real no la decidió la pandemia. La pérdida de jubilaciones reales no la decidió la pandemia. El debilitamiento de las políticas sociales, el cierre de los SOCAT, al que asistíamos el día de ayer, no lo decidió la pandemia. Esas cosas las decidió el gobierno. Y lo que está haciendo el gobierno con estas medidas es agravar la crisis y hacer que la crisis la pague el pueblo y, entre tanto, que algunos enriquezcan más de lo que estaban antes de la crisis. Es realmente, parece un contrasentido, pero los análisis, la lectura de los datos sobre el presupuesto nacional y sobre la política salarial nos dan como resultado que, pasados estos cinco años, se van a transferir 5.000 millones de dólares de los asalariados y de los sectores más pobres a los sectores más ricos de la sociedad. Robin Hood al revés. Le sacan a los pobres para darle a los ricos. Que en un contexto de pobreza, de crecimiento del desempleo como tuvimos hasta hace poco, de dificultades sociales graves como está viviendo el Uruguay, la política del gobierno sea redistribuir de los pobres a los ricos es ofensivo. A nosotros nos indigna, nos revela, nos obliga a decir que hacemos un balance muy negativo de lo que está haciendo el gobierno y de las consecuencias que esto va a tener para la sociedad uruguaya. Por eso, apelando a todos los recursos democráticos que tenemos en paz, como hacemos los uruguayos y las uruguayas, discutiendo, vamos a decir lo que tengamos que decir sobre esta política y a construir una alternativa porque está generando el sufrimiento de mucha gente. Para eso es un gran sentido de que en una situación social complicada el gobierno siga teniendo niveles altos de popularidad y el presidente esencial. Bueno, hay mediciones de opinión diversas. Nosotros obviamente leemos las encuestas, no las desconocemos, pero esos indicadores no parecen coincidir mucho con otras cosas que hemos visto. ¿Cómo se juntaron 800.000 firmas con esos indicadores de popularidad en un contexto de pandemia, restricciones de la movilidad, reglamentación del derecho de reunión? No lo entendemos mucho. La verdad es que cuando conversamos con la gente no tenemos la misma percepción que dan algunas encuestas. Obviamente que nos podemos equivocar nosotros. Obviamente que hay muchos motivos por los cuales también un gobierno puede conservar cierta popularidad en un contexto de crisis como esta, porque es tal la dificultad y ha sido tal el golpe que las personas también tendemos a confiar en referencias de autoridad que nos permitan decir, bueno, esto va a ir bien, esto va a ir bien, pero no está yendo bien, está yendo muy mal.